Aena aún conserva las cintas del Desigay, que pueden ser claves en el caso Coldo. Atención, pues es que esto es increíble, ¿no? Señor Lozada, que tengamos las cintas y todavía nos estemos preguntando qué pasó ahí, si están las cintas, si puede saber. Sí, sí, bueno, yo lo que espero es que el juez las pida ya inmediatamente, no vaya a ser que ocurra como con los trenes del 11M, ¿no? Porque lo lamentable es lo inverso, que las pruebas se destruyan. Lo lógico es que Aena grave todo, que es lo que hace, y que en una situación tan polémica como lo de las maletas, obviamente guarde la cinta. Lo extraño, desgraciadamente, es que esas cintas todavía se mantengan. Pero bueno, ya que se mantienen, yo creo que lo prioritario ahora mismo, mañana a primera hora, que el juez llame y pida las cintas. Porque una vez que se sabe que las cintas existen, yo creo que el riesgo de que se destruyan es total. Y a partir de ahí, entonces el juez va a tener toda la información. Y se sabrá quién estaba, quién no estaba, las 17 interpretaciones que dio Ábalos, cuál era la correcta, lo sabremos todo. Bueno, el responsable de la Policía Nacional, que estaba trabajando en el aeropuerto esa noche, fue premiado por su silencio, siendo máxima autoridad de la Policía Nacional en las Islas Canarias. Y el pobre hombre, agente de seguridad del aeropuerto, que denunció el asunto, fue expedientado y despedido del aeropuerto. Oye, ¿puede ser casualidad que cuando es una presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, como era Cifuentes, un vídeo de una crema en un supermercado de hace 10 años salen a la luz, pero cuando se trata de un escándalo de índole europea e internacional, como son las maletas de Delcy, una mujer que tenía prohibido en ese momento, y sigue teniendo prohibido pisar Europa por violar derechos humanos, esa cinta nunca ocurra? Ahora, te voy a poner otro ejemplo, el caso del Tito Berni. Hay una fundación, la Fundación Iberoamericana, que insisto, es una estructura del señor Zapatero para mover dinero a expuertas entre países socialistas, justo después de que salga el caso del Tito Berni, como se implica esta fundación, denuncia a la Policía Nacional que la han hackeado, que no encuentran los datos que le pide el juez. Esto es verdad, no sé si lo recordaréis. La fundación afirmó ser hackeada para no entregar los datos sobre la investigación del Tito Berni a la policía. Y ahora nos están hablando de este caso. ¿No nos damos cuenta de que todo es un puzzle que coincide perfectamente cuando entendemos que hay una mafia dentro del Estado para la eliminación y la ocultación masiva de pruebas? Y no es solo el PSOE. Cuando el PP y los 80 martillazos en el ordenador de Bárcenas que decían aquello de ¡Ay no! Es que es lo normal aquí. Aquí es costumbre, claro. Cuando alguien deja su puesto de trabajo, ¿qué? Cogemos el ordenador y empezamos a martillar el disco duro 80 veces. Entonces, pues claro, ¿somos tan imbéciles de creernos esta versión o entendemos que España está sometida a una mafia partitocrática de la que nos tenemos que librar lo antes posible? No solamente a golpes con los duscos duros, sino que cada vez que hay un cambio de gobierno, oye, las trituradoras están que echan humo. Que es alucinante, ¿no? Pero, lógicamente, lo que pasó ese día tendría que saberse. Dijeron en su momento que las grabaciones se habían destruido. No sé si se lo acordáis que se hicieron noticias. Sí, sí, sí. Hasta el punto que hubo un juez que dijo que no era necesario ver las grabaciones, ¿no? Porque no le dieron la orden. Pero bueno, esto es porque este caso sale ahora, dos días después de las elecciones en Galicia. Es que tampoco nos hemos hecho esa pregunta. Esto lleva siendo investigado un año y medio, ya vamos filtrándolo desde casi tres. Y de repente salta todo el escándalo 48 horas después de que los callegos voten. Insisto, uno más uno es igual a dos, pieza del puzzle tras pieza del puzzle y esto es una mafia. Y ojo, las cintas de Ábalos en el aeropuerto y de Delsi y de Aldama, que llevamos tres años diciendo que Aldama estaba ahí, no porque yo fuera un vidente, sino porque conseguimos la fotografía de la matrícula y logramos saber a quién estaba el nombre de ese vehículo y dos semanas después de publicar a quién estaba el nombre de ese vehículo, que era el señor Víctor de Aldama, coge el señor Víctor de Aldama y ¿qué hace? ¿Qué es algo que hace cualquier inocente? Vender el coche. Súper inocente, ¿verdad? Es como los que ahora están escondidos en República Dominicana porque son súper inocentes. Son tan inocentes que no quieren pisar España. ¿Por qué será? Igual que Ábalos. Ábalos están tan, tan inocentes que no quieren entregar el aforamiento para que le puedan imputar. Qué curioso, ¿verdad? Insisto, uno más uno es igual a dos. Esto es una mafia. Ah, uno más uno es igual a dos. No sé muy bien qué significa, Alvise. ¿Significa que dentro del Partido Socialista hay disidencia interna y después de las gallegas han decidido amortizar a Sánchez? ¿O significa que la UCO ha percibido que el gobierno es débil y que por lo tanto es el momento de sacar la escoba para barrer? ¿O significa que el Partido Popular tenía información y entonces ahora ha decidido dar la estocada final? ¿O significa que hay personas que controlan el sistema político y judicial de España más allá de los cauces normativos que se supone que conocemos para que se determine quién cae y quién no cae en la política española? Y pongo el muy mejor ejemplo que la señora Cifuente. ¿Pero ese quién es? La señora Cifuente. No, no, no. Cifuente sí. Quien mataron a Cifuente... ¿Quién ordena que caiga la señora Cifuente de la Comunidad de Madrid? No es el Partido Popular, ¿eh? Y no es el PSOE. Es alguien que se llama Príncipe de las Tinieblas, que es el máximo responsable de A3 Media. Bueno, no sé. Bueno, en fin, es el hombre que pone al actual presidente de la razón, Marguenda. Pero vamos a ver, ¿quién publicó las famosas cremas? ¿Quién dijo en un audio grabado por Villar? ¿Lo publicó Antena 3? No. Entonces, ¿había Fuego Amigo? Pues claro que había Fuego Amigo. ¿Qué audio tenemos del señor Villarejo en donde se escucha la voz, entre otros, del señor García Ferrera, del propio Villarejo, y de esta persona de A3 Media, diciendo, a esta nos la follamos y nos la cargamos nosotros, que entregamos tal lado y tal, tal, tal. Es que eso está grabado. Es que eso es público y notorio. Otra cosa es que los medios no sacan eco. Pero es que hay tantas grabaciones, como las grabaciones de la señora Ana Rosa Quintana, o la de Ana Terradillos... ¿Y por qué no lo publicó...? ¿Está en público? No, no, no. ¿Lo puede usted descargar mi telera? No, ¿por qué no publicó en la sexta ese vídeo? Bueno... Ah, porque no quiso publicarlo. Que lo tenía todo el mundo, lo tenía todo el mundo, ya lo sabemos. Pero nadie lo publicó. Bueno, y lo publicó, ¿quién lo publicó? ¿Y por qué no lo publicaron ni antes de la televisión de la sexta? Pues porque decidieron no hacerlo. ¿Y por qué no decidieron? Ah, y se lo pasaron a la vida. Si es que son todos amiguetes.